El machilero y meteorito ¡Ey, chamiesistas! Ya sabes quién es El que sabe cómo es Lucho Chamie Y la meteorita Lucho Chamie El que sabe cómo es Colombia se sacudió Una noticia que llegó Mucha gente se alarmó Que un meteorito y que cayó Y lo revolucionó Una dama que llegó A la piedra se subió Y hasta Duque lo creyó Yo vi la luz Y Jesús me dijo Lidera, hija, lidera Con Lucho Chamie Pa' que pongas a reír A toda esa gente también ¡Ja, ja, 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 ja! Pero en la galaxia no se ríe Allá se llora, pero de la risa Y usted va a llorar aquí en la tierra Porque a eso vino Lucho Y yo a serlo feliz ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, Meris Me va a tocar llevarte a la ferretería ¿Será que te falta un tornillo? Eso dice la gente Lucho Pero eso no me importa Lo que pasa es que ese tornillo Me quedó allá en la galaxia Porque yo me escapé a ese marciano Porque ese mamá Hacía el amor Y yo estaba aburrida Mejor que se quede con el tornillo ¡Ja, ja, 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 ja! Meris que tiene baila La piedra había colocado en la noche cuatro manes Y ella es que le había mandado los marcianos y talibanes Y ahora voy a resaltar a esta dama Voy a decir que mucho se hizo asustar Y ahora nos hace reír Vacílate el meteorito Pa' que lo baile un ratico Cózalo bien sabrosito Y lo baile bien pegadito Este vaciloncito del meteorito Lucha y también Me lo bailo bien sabrosito Con cualquier marcianito Oye Luchito Mándame un papacito Pero que sea bien bonito Y bien riquito Porque marcianito no quiero más ¡Ja, ja, ja, ja! Meri vive en la galaxia, men Eso cree mucho Luchito Lo que pasa es que yo vuelo con los motores apagados Que avión ni que avión ¡Ja, ja, ja, ja! 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 Soy el marciano Soy el marciano Vacilate el meteorito Que baile Colombia entera Una vuelta suavecito Y moviendo la cadera Meri, gracias por participar conmigo En esta champeta, mi amor Ay, papacito lindo Gracias a ti Porque no sabes lo feliz que me hace Oye Lucho ¿Qué? Yo nunca había visto la cara Dije que eres marciano ¡Ja, ja, 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 ja! Me gusta el vacile del meteorito De Lucho Chamier ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!